El libro de Isaías, vamos a leer dos versos, el uno y el dos Yo leo el uno y ustedes leen el dos Aleluya, dice la palabra de Dios honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Lo podemos hacer mejor una vez más, el verso 2 dice la palabra de Dios Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Aleluya, tinieblas cubrían, dice la tierra, tinieblas cubrían nuestra vida Pero cuando llegó Cristo trajo vida y trajo luz a nuestra vida Y por eso estamos agradecidos porque ahora estamos en la luz que es Cristo Jesús Oramos en esta hora amado Dios, gracias te damos porque nos concedes el privilegio Nos concedes la oportunidad Señor de estar en este lugar juntamente con mis hermanos, mis hermanas Con niños, con jóvenes, con adultos, gracias porque nos permite Señor A usted que nos está sintonizando allí en su radio Estamos transmitiendo totalmente en vivo de aquí del local que ocupa la iglesia El Siloen El cincuenta cero seis de la calle Albermar en la ciudad de Charlotte Y transmitiendo en vivo a través del doce veinte AM Lo cual le damos las gracias a Dios y a usted que nos está sintonizando en esta hora de la mañana Así que quédese con nosotros ya que estaremos hasta la una de la tarde trayéndole, bueno, todo el culto en vivo De aquí, del local que ocupa la iglesia El Siloen Si usted desea más información y cómo llegar, cómo puede usted venir a este local de la iglesia El Siloen Usted puede comunicarse con nosotros llamando al siete cero cuatro quinientos dos cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro Siete cero cuatro quinientos dos cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro En esta hora te rogamos que uses Señor la voz de los hermanos que estarán dirigiendo la alabanza Llénalos de tu Santo Espíritu y así a cada uno que ha venido a este lugar Esperando Señor, esa llenura, esperando Señor la unción de tu Espíritu Santo Se tú obrando Dios como solamente tú lo sabes hacer Reprendemos todo mal pensamiento Te pedimos que nos perdones Señor porque hemos pecado Señor Contra ti Señor Dios eterno Se tú obrando Bendice este pueblo, bendice esta congregación Señor Bendice Señor al pastor y todo miembro de esta iglesia También aquellos que nos están escuchando allá por la radio Bendicele que tu Espíritu Santo le llegue consuelo Le lleve Señor fortaleza y tu palabra Señor le pueda fortalecer Porque tu palabra es poder Señor en el nombre de Jesucristo Lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre de tu Hijo y amado Jesús Gracias Señor Aleluya te bendecimos Gracias te damos Porque ha sido bueno Porque en esta mañana no es una mañana más En esta mañana hay bendición de parte de tuya para tu pueblo Gracias Te adoramos Señor Dios le bendiga amado hermano Dios le bendiga más hermano Cuantos adoran al Señor con todo su corazón La palabra del Señor dice hermanos en el Salmo 126 Decía el salmista cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Dice nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua se llenará de alabanza Entonces dirán las naciones grandes cosas Ha hecho Jehová con su pueblo A cuantos Dios les ha dado grandes cosas hermano El Señor ha sido bueno con nosotros Denle una ofrenda de palmas al Señor hermano Vamos a orar al Señor en esta tarde Gloria a Jesús Vamos hermanos a cantar con todo el corazón Gloria a Jesús Adoramos al Señor hermanos con todo nuestro corazón Aleluya Digamos todos juntos Ven Es hora de adorarle Ven Abre tu corazón Ven Antes de adorarle Ven Es hora de adorarle Ven, ven, abre tu corazón a Él Ven, ante si como estamos Ven, ante la paz no está de Dios Ven Toda lengua confesará Que de Dios la rovilla se doblará Y un tesoro eterno tendrás en el cielo que es tu amor Toda lengua confesará Toda lengua confesará Que de Dios la rovilla se doblará Y un tesoro eterno tendrás en el cielo que es tu amor Ven, es hora de adorarme Ven, abre tu corazón a Él Ven, ante su trono estamos Ven, abre tu corazón a Él Ven, ante la paz no está de Dios Toda lengua confesará Que de Dios la rovilla se doblará Y un tesoro eterno tendrás en el cielo que es tu amor Toda lengua confesará Toda lengua confesará Que de Dios la rovilla se doblará Toda lengua confesará Toda lengua confesará Que de Dios la rovilla se doblará Y un tesoro eterno tendrás en el cielo que es tu amor Señor, canta conmigo en vino Él es rey 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 Jesús Él es rey Él es rey Él es rey Él es el Rey de Reyes Y Señor de señores hermano Así que seguimos adorando al Señor Él es el Rey de Reyes Y Señor de señores, aleluya Bendito el nombre del Señor Maravilloso es el Señor Una buena mañana para que Adoremos al Señor hermano con júbilo Para que le exaltemos y nos gocemos En su presencia Bendito sea tu nombre Pero es un día en la casa de Dios Y en mil años lejos de Él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un Rey Todo el palacio de un Rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta y honor De aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Celebraremos su corazón Le brindaremos ofrenda de obediencia y amor ¿A dónde? En la casa de Dios En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela Mi corazón Mi corazón Mi corazón Atela de su compañía Atela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta y honor De aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Le brindaremos ofrenda de obediencia y amor ¿A dónde? En la casa de Dios 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 Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos su corazón Haremos fiesta en honor De aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrenda de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios Aleluya Es hermoso hermanos Estar en la casa del Señor Adorando su nombre Amén Adorando hermanos Aquel que vive para siempre Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Cantamos en esta tarde hermanos En esta mañana perdón Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Vamos a decir Él es el Rey Aleluya Conmigo hermanos Ayúdanos con sus palmas Aleluya Aleluya Él es el Rey Él es el Rey Es mi vida Confrido con su amor Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey De mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su Reino eterno Su trono El cielo Él es el Rey Que viene a su pueblo A llevar Y a su nombre Él es el Rey Él es el Rey Infinito Un poder Él es el Rey De los cielos Mi vida La rindo A su pies Pues mi vida Confrota En su amor Él es el Rey Lo confiesa Mi ser Él es el Rey De los cielos Seré para Él Ser lo fiel Él es Rey Sobre mi corazón Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey De mi vida Él es el Rey Él es el Rey Rey de tu autoridad Su Reino eterno Él es el Rey Su trono El cielo Él es el Rey Él es el Rey Que viene a su pueblo A llevar Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey De mi vida Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su Reino eterno Él es el Rey Su trono El cielo es Él es el Rey 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 Y un Señor que adora Exalta en todo lugar En toda tierra En toda lengua Exaltamos Tu nombre Me enseñaste todo de alegría, has cambiado mi lamento en gozo, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en gozo, me enseñaste todo de alegría, has cambiado mi lamento en gozo, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos, los cielos cuentan tu gloria, los hijos hoy te adoran, todas tus maravillas. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Llenándome, cambiando mi ser Levante sus manos al cielo y diga conmigo Hay una unción Aquí, trayendo sol Sobre mí, llenándome Sanando mi ser Mi espíritu y mi alma Se están llenando Lo del poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Se están llenando Lo del poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más Mi vida nunca más Será igual Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ven y llena mi trono, dile al Señor, ven y toma el trono, ven y toma el trono, Señor, en mi corazón, ven y toma el trono. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, Señor, en mi corazón, ven y toma el trono, dile conmigo. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, en mi corazón. Ven y toma el trono, ven y toma el trono. Ven y toma el trono, ven y toma el trono. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono. Ven y toma el trono, ven y toma el trono. Ven y toma el trono, ven y toma el trono. Ven y toma el trono, ven y toma el trono. Oh, 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 oh A Él sea la gloria A Él sea la gloria El imperio por los siglos de los siglos Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Con su sangre carmesí Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos Amén Aleluya Todos los siglos de los siglos Todos juntos digamos A Él sea la gloria A Él sea el imperio por los siglos de los siglos A Él sea el imperio por los siglos de 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 Y nos creaste, nos formaste Y te soplo de vida para anudarte Para exaltar tu nombre Para eso nos creaste Para eso fuiste creado Amado hermano, amada hermana Para eso, para adorar el nombre De Jesucristo Al que tiene el poder Por el imperio Por los siglos De los siglos Llega conmigo A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos De los siglos A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos Por los siglos De los siglos A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos De los siglos Por los siglos Por los siglos De los siglos Por los siglos A Él sea el imperio Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Y a Él sea la gloria A Él sea la gloria Cuando hay un remanente Cuando hay un pueblo Nos pide Alabanza Lo que importa Es que Dios te manda Un pueblo Que le adore En espíritu Y en verdad Que nuestro corazón Venga humillado Delante de Él Que nuestra voz Escuche Allá en los cielos Aleluya Es una buena mañana Para adorar su nombre Es una buena mañana Tú que ya has sido lleno Tú que necesitas Más de Él Tú que ya has experimentado La gloria de Dios Es necesario Que continuemos Mientras estemos Aquí en la tierra Es necesario Que le adoremos Es necesario Que en medio de la prueba Tú puedas decir Iglesia del Siloele Invita a asistir A sus siguientes servicios Martes de oración A partir de las 7 de la noche Viernes Estudio bíblico Y doctrina A partir de las 7.30 de la noche Sábado Acompáñenos En nuestras reuniones familiares Domingo A partir de las 11 de la mañana Culto evangelístico Iglesia del Siloe Está ubicada en 5006 Albert Moore Road Charlotte Carolina del Norte 28205 Los gramos No Yo soy un hombre Y dice mi papá Que los hombres No hacemos tareas del hogar Esas las hacen las niñas Si tú amiguito Eres uno de los que piensa así Vaya, estás muy equivocado Colaborar en casa Es parte de nuestra buena educación Y tarea de todos No solo de las niñas Cualquiera puede arreglar su cama Recoger y limpiar la mesa del comedor O lavar los platos ¿Qué te parece si empiezas hoy Por limpiar tu cuarto? ¿Qué? ¿Cómo dices? Ah, dices que sí ¡Ay, felicidades! Porque entonces Estás demostrando Que eres un niño Y una niña diferente Muy bien No lo olvides Niños y niñas La colaboración En los quehaceres de la casa Es tarea de todos Tanto de niñas Como de niños Papás y mamás No lo olvides Canta conmigo esta melodía Dí conmigo Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Una vez más Digamos cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios El esplendor de un rey El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierta está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Mi corazón en toda esta canción Mi corazón en toda esta canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Cuán grande es Mi corazón De toda esta canción Vamos iglesia que se escuche tu voz Cuán grande es Cuán grande es Mi corazón En toda esta canción Cuán grande es Cuán grande es Aleluya Nuestro Dios es grande A Él sea la gloria 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 Aleluya Gracias te damos Santo es el Señor Alábale Mi corazón Se regocija Podemos adorarle Podemos hacerlo mejor Aún su espíritu Está aquí Él dejó para consolarlos Para redar Estamos transmitiendo totalmente en vivo De acá del local que ocupa la iglesia El siglo N 50 06 De la calle Albermar Aquí en la ciudad de Charlotte Si usted desea más información De cómo llegar a la iglesia Puede comunicarse con nosotros Al 704 502 44 44 Le estaremos dando información Ya que estamos ubicados En el 50 06 De la calle Albermar Aquí en la ciudad de Charlotte Estamos transmitiendo totalmente en vivo Nuestros cultos Y le damos las gracias a usted Que nos está sintonizando Ahí en su automóvil Donde quiera que usted esté sintonizando El 1220 AM Le agradecemos Y continúe con nosotros Ya que estaremos hasta la una de la tarde Transmitiendo para todos ustedes Nuestro servicio Gracias Saludos y bendiciones Donde quiera que usted se encuentre Recuerde Comuníquese con nosotros Al 704 502 44 44 Bien Si lo desea hacer aquí en cabina Puede hacerlo al 704 990 55 84 704 990 55 84 Tu pueblo Señor Se recibiría la visitación De tu Espíritu Santo Y todos seríamos llenos Llena Señor Aquel que no ha sido lleno Aquel Señor Que siente que el problema Que el problema es más grande Que la solución Aleluya Aleluya Santo es el Señor Es una buena mañana Para exaltar su nombre Tu alabanza no depende de tu situación Que estés pasando Iglesia del Siloé Iglesia del Siloé le invita a que nos acompañe este martes de oración A partir de las 7 de la noche Iglesia del Siloé Iglesia del Siloé está ubicada en 5006 Albert Mall Road Charlotte Carolina del Norte 28 205 La esperamos Escríbanos Queremos conocer más de usted Hágalo a nuestra dirección electrónica Iglesia del Siloé Arroba Yajú Punto com Iglesia del Siloé Arroba Yajú Punto com Domingo a partir de las 11 de la mañana Es nuestro culto evangelístico Estaremos esperando por usted y su familia Acompáñenos Únete a la gran familia de Dios Asistiendo a una de nuestras reuniones familiares Llámanos 704-502-4444 502-4444 Iglesia del Siloé le invita a asistir a sus siguientes servicios Martes de oración A partir de las 7 de la noche Viernes Estudio bíblico y doctrina A partir de las 7.30 de la noche Sábado Acompáñenos en nuestras reuniones familiares Domingo a partir de las 11 de la mañana Culto evangelístico Iglesia del Siloé Está ubicada en 5006 Albert Mall Road Charlotte Carolina del Norte 28 205 Le esperamos Iglesia del Siloé Iglesia del Siloé Iglesia del Siloé le invita a que nos acompañe Este martes de oración A partir de las 7 de la noche Iglesia del Siloé Está ubicada en 5006 Albert Mall Road Charlotte Carolina del Norte 28 205 La esperamos Solamente tú Señor que sana el corazón Que rescata Señor el hoy La vida del hoyo Señor Que ha caído En el problema Que está Señor Solamente tú Puedes hacer la obra Capacita Señor Levanta Hombres y mujeres En este lugar Allá donde nos escuchan Señor En los hogares Ahí Al que no te ha conocido Pueda conocer Y pueda ver la luz De tu Hijo Amado Jesucristo Y puede encontrar La vida eterna Allá donde está Señor Quizás en problema Quizás su hogar Se está destruyendo Quizás su vida Ya no tiene sentido Pero tú Puedes hacer algo Por esa vida Yo lo creo Señor Amado Porque cuando ya no hay esperanza Para el hombre Aún Señor Tú Todo lo puedes hacer Anhelo más de ti Señor Un toque de ti Anhelo Señor Anhelo más de ti Señor gnome Anhelo más de ti Señor Anhelo más de ti Señor Un toque de ti Anhelo Señor Andelo más de ti Señor ¿Por qué no olvides? Conmigo, anhelo Señor De ti Señor Anhelo, anhelo, anhelo Anhelo, anhelo más de ti Señor Un toque de ti Anhelo Señor Anhelo, anhelo más de ti 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 Señor Un toque de ti Anhelo, anhelo Señor Anhelo más de ti, Señor Un toque de ti, anhelo, Señor Un toque de ti, anhelo, Señor Un toque de ti, anhelo, Señor Te adoramos, Señor Aleluya Aleluya Dile gracias, Señor Gracias, Señor Porque nos ha dado la fuerza Porque tu gracia nos ha sostenido, gracias Puedes decirle en medio de la prueba, gracias, Señor Puedes decirle en medio de las lágrimas del dolor, gracias, Señor Puedes decirle en medio de la enfermedad, gracias, Señor Él es perfecto, Él no se equivoca Aleluya, Él es perfecto, Él es bueno, Él es bueno Aleluya Gloria sea el nombre de Dios Él es bueno Le voy a invitar que cierre sus ojos Vamos a aguardar un momento, es que tú, el Señor nos quiere hablar Oye, 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 bien, dice el Señor Iglesia del Siloe le invita a que nos acompañe este martes de oración, a partir de las 7 de la noche Iglesia del Siloe Iglesia del Siloe está ubicada en 5006 Albemarle Road, Charlotte, Carolina del Norte 28 205 La esperamos Le invitamos Le invitamos Este viernes A asistir a nuestro estudio bíblico y doctrina A partir de las 7.30 de la noche Iglesia del Siloe Está ubicada en 5006 Albemarle Road, Charlotte, Carolina del Norte 28 205 Le esperamos Únete a la gran familia de Dios Asistiendo a una de nuestras reuniones familiares Llámanos 704 502 44 44 502 44 44 Le invitamos Este viernes A asistir a nuestro estudio bíblico y doctrina A partir de las 7.30 de la noche Iglesia del Siloe Está ubicada en 5006 Albemarle Road, Charlotte, Carolina del Norte 28 205 Le esperamos El saldo de la noche ¡Oh, te adoramos, Señor! ¡Te adoramos, Jesús! ¡Oh, te 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 adoramos, Jesús! Digno de toda gloria Digno de toda gloria Digno de toda honra Digno de toda honra Digno de recibir Nuestra oración Nuestra oración Oh, cante santo, santo, dígamos Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Poderoso Digno de toda gloria Digno de toda honra Digno de toda honra Digno de recibir Nuestra oración Digno de recibir Nuestra oración Devate su mano Dios conmigo Adórate Exalta su nombre Porque nos hablas una y otra vez Gracias Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Sean todos bienvenidos Amados hermanos Aquellos que se añadieron Después de haber dado inicio El servicio Sean todos bienvenidos Queremos saber Amado Hermano O amigo Que usted que nos visita Por primera vez A este lugar Queremos pedirle Que levante su mano Queremos saludarle Así que Si hay alguien que nos visita Por primera vez Sea hermano De otra congregación O amigo Le pedimos que levante Su mano Queremos saludarlo Hay alguien aquí Bienvenida Esto es una familia Aleluya Hay alguien más Aquí en medio Que nos visita Por primera vez Bienvenido Ahí está Hay alguien aquí Por este lado Que nos visita Por primera vez Por acá Bueno Hay varias personas Varios hermanos Amigos que nos visitan Como le dice la iglesia Aleluya Los niños Fíjense Que se les escucha más Como que ellos Si desayunaron Queremos pensar Que la iglesia Anda en ayuno Aleluya Porque se escucha más A los niños Sean todos bienvenidos Aquellos que nos visitan Por primera vez Les damos la bienvenida En nombre del pastor Y toda la congregación Así que Sean bienvenidos Hermanos Les voy a invitar Que se pongan Sobre sus pies Vamos a Adorar Al señor Vamos a Continuar Adorándole Al señor Quiero brevemente Recordarles Que la iglesia Tiene misión En Honduras Tiene misión En México Y aquí mismo Sabemos que aquí Hay misión En Allá En Gastonia En la Alberma Que es Queremos agradecer Al señor Por su amable Sintonía Queremos recordarle Que estamos transmitiendo En vivo y en directo Nuestro servicio De hoy día Domingo Aquí en el 50 06 De la Alberma Road En la ciudad De Charlotte Queremos invitarle Para que continúe Con nosotros Ya que dentro De breves instantes Nos estaremos preparando Para recibir El consejo De la palabra De Dios Por lo tanto Le invitamos Para que no se despegue De su radio Sino que siga Adorando al señor Con nosotros Esta es una mañana Esta es una mañana Muy hermosa Donde Dios Quiere glorificar Su nombre Así que un saludo Muy especial Usted que va En su automóvil Usted que nos está Sintonizando A través de El internet O a través De la aplicación Del teléfono Bienvenidos A esta programación Recuerde Este es El Siloes Radio Desde los estudios De iglesia El Siloes En el 5006 Del Albemarle Road En la ciudad De Charlotte Si usted no tiene Un lugar Donde congregarse Queremos invitarle Para que nos acompañe Y de esa manera Usted pueda También gozarse En la presencia De nuestro Dios Queremos dejarle Con este bello cántico Esperando que usted Pueda seguir gozándose Ya que Dios Es bueno Sus misericordias Son nuevas Cada mañana Y este es Un buen momento Para que Renovemos Nuestras fuerzas En el Señor Llegamos ya A las 11 del mediodía Con 58 minutos Dos minutos Nos separan De las 12 del mediodía Este es su programa Reflexiones para el alma Usted sintoniza Reflexiones para el alma Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado 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 Estábamos en Veracruz El puerto de Veracruz Cuando de repente Mientras Randall estaba ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! 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 Yo va es mi guerrero, oh 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 Yo va es mi guerrero, oh 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 Yo va es mi guerrero, oh 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 Con mi alabanza pelearé 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 Yo viajare Aleluya Es guerra de Dios, no de del hombre, aleluya Así que hermano salga de su asiento, saluda al hermano, la hermana Dígale bienvenido a este lugar, me gozo de verte en este lugar Para que juntos adoremos el nombre de Dios En Cristo Jesús, si tu corazón es como el río, dame el amado y mi hermano serás Dame el amado, dame el amado, dame el amado y mi hermano serás Dame el amado, dame el amado, dame el amado y mi hermano serás Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará Amado y así confundirás, aleluya de Dios Yo te amo, yo te amo y así debemos de vivir Yo te amo, yo te amo, vivamos siempre así Así Bien, le invitamos para que usted se quede con nosotros Ya que estamos ya por iniciar la palabra del Señor a través de nuestro pastor Que sea también de bendición para todos y cada uno de ustedes Donde quiera que nos esté sintonizando Así que le invitamos que nos acompañe a escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Y también a todos aquellos que a través de la emisora 1220 AM Nos están sintonizando ya que este servicio es Está siendo transmitido en vivo hermano todos los días domingo Así que no sé cuántos podemos enviar un saludo a todos nuestros oyentes Dicen amén Puede decir gloria a Dios Él es bueno Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a hacerlo hoy en el libro de jueces Capítulo número 14 del libro de jueces Bienvenidos todos aquellos que vienen de diferentes ciudades Y aquellos que también vienen de acá de la ciudad de Charlotte Que el Señor les bendiga Esperamos que Dios derrame muchas bendiciones sobre todos ustedes Capítulo 14 del libro de jueces Usted puede decir amén cuando ya esté listo Comparta por favor la palabra del Señor Acérquese a las personas que no tienen Biblia Hermano por favor vamos sea amable Acérquese a alguien que no tenga Biblia Y comparta la palabra del Señor Y dice así hermano las Sagradas Escrituras Y leemos la palabra de nuestro Dios Honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo Capítulo 14 de jueces Leemos el versículo número 1 Y dice descendió Sansón Jueces 14 Descendió Sansón a Timnat Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos Y subió y lo declaró a su padre Y a su madre diciendo Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos Os ruego que me la toméis por mujer Y su padre y su madre le dijeron No hay mujer entre las hijas de tus hermanos Ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos Incircuncisos Y Sansón respondió a su padre Tómame esta por mujer Porque ella me agrada Amén Oremos Padre que estás en los cielos Muchas gracias te damos en esta preciosa hora Por tu bondad, por tu fidelidad Gracias por la oportunidad que hoy nos concedes Al estar en tu divina presencia Gracias por la vida de cada amigo De cada radio oyente Te pedimos que derrames múltiples bendiciones Sobre todos aquellos que hoy Hemos venido a buscar de tu presencia Que hoy hemos venido a buscar tu rostro Y pedimos que por favor envíes tu buena palabra A nuestros corazones Que nuestras vidas puedan ser fortalecidas Puedan ser edificadas por tu palabra En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús Te lo rogamos Y te damos las gracias Por el nombre de Jesús Amén Y Amén Aleluya Puedes sentarse por favor Y quiero en este momento Con la ayuda de nuestro Dios Hablar sobre la misericordia De Dios Hoy quiero hablar sobre este tema tan hermoso Porque creo que si hay algo Que Dios ha hecho En todos nosotros Y en la vida de millones De millones de personas Es de que Él ha tenido misericordia Misericordia Cuando hablamos de la misericordia Estamos hablando de una actitud bondadosa Cuando hablamos de misericordia Estamos hablando de compasión por el que sufre Pero cuando estamos hablando de misericordia También se dice que misericordia es favorecer Y todo ello es lo que Dios ha hecho En nuestras vidas Creo que esta mañana estamos aquí Solamente por la gracia de Dios Y estamos por su misericordia Porque Él nos ha favorecido A cada uno de nosotros Él ha tenido compasión Él nos ha amado La Biblia dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su Hijo unigénito Para morir por nosotros Y cuando vamos a este capítulo 14 de jueces Vemos una historia Una historia muy linda Quizás un poco larga Porque lleva algunos capítulos De este libro de los jueces Que inicia en el capítulo 13 Pero es una historia Que nos deja no una Sino muchas enseñanzas Amados hermanos Para hablar sobre la misericordia del Señor Quiero en primer lugar Que notemos a la luz de la escritura Como en el versículo número 13 Nace un niño Un niño hermano Del cual Dios habría de hacer grandes cosas Cuando usted inicia a leer el capítulo 13 De este libro de los jueces Usted encontrará que Israel estaba pasando Por momentos muy difíciles Durante 40 años Habían sido presa de los filisteos Y estaban siendo subyugados por ellos Debido a que ellos El pueblo de Israel se alejó de Dios El versículo 1 de este capítulo 13 Dice los hijos de Israel Volvieron a hacer lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó En manos de los filisteos Por 40 años Una vez más podemos notar Como cuando Israel se apartaba Se alejaba de Dios Venía el enemigo Y se abalanzaba sobre ellos Y hacía como él quería Más sin embargo Dios en su bondad En su misericordia Él siempre ha visto el sufrimiento Ha visto el dolor De todos aquellos que le claman Y Dios escuchó el clamor Y las oraciones de algunos Del pueblo de Israel Y por lo tanto Él usó el vientre de una mujer Pero esta mujer Tenía una dificultad Que era estéril No podía tener hijos Pero el Señor Le habla a través de un ángel Y le da una promesa Y le dice que ella habría De concebir un varón Y que este varón Habría de libertad A su pueblo Porque en ese momento Estaban subyugados Por los filisteos Pero también Dios Da indicaciones precisas A esta mujer Y a su marido Llamado Manoa Y es que el llamamiento Que Dios hace Para este niño Es que debía de guardar Hermanos ciertos Requisitos Que Dios estaba pidiendo Ya que este niño Habría de ser Nazareo Ahora no quiero Que vaya a confundir La palabra Nazareo Por la palabra Nazareno Porque a veces Hay esa confusión A Jesús se le conoce Como Jesús El Nazareno Pero no Nos confundamos Nazareo Tiene un significado Y para que usted Tenga una mayor Comprensión Sobre que se trataba Esto Del Nazareo O el Nazariato Yo voy a invitarle Para que vaya Libro de Números Capítulo número 6 En el libro De Números Aquí hermano Dios establece Y habla A su siervo Moisés Y le da Estas indicaciones Para que Todos aquellos Que Decidieran hermano Consagrarse A Jehová Dios Hicieran Las siguientes Cosas Ya lo tiene Listo Dice el versículo 1 De este capítulo 6 Del libro De Números Ahí se nos habla Sobre el voto De los Nazareos Hablando Jehová A Moisés Diciendo Perdón Hablo Jehová A Moisés Diciendo Habla A los hijos De Israel Y diles El hombre O la mujer Que se apartare Haciendo voto De Nazareo Para dedicarse A Jehová Se abstendrá De vino De sidra No beberá Vinagre De vino Ni vinagre De sidra Ni beberá Ningún licor De uvas Ni tampoco Comerá Uvas frescas Ni secas Todo el tiempo De su Nazareato De todo lo que Se hace De la vid Desde los Granillos Hasta el Ollejo No comerá Todo el tiempo Del voto De su Nazareato No pasará Navaja Sobre su cabeza Hasta que sean Cumplidos Los días De su Apartamiento A Jehová Y que más dice Será que Será santo Y que más Hará Dejará Crecer Sobre su cabello Todo el tiempo Que se apartare Para Jehová No se acercará A persona Muerta Ni aún Por su padre Ni por su madre Ni por su hermano Ni por su hermana Podrá Podrá Contaminarse Cuando mueran Porque la consagración Porque la consagración De su Dios Tiene Sobre su cabeza Amén Y el 8 todavía Dice algo más Todo el tiempo De su Nazareato Será que Será santo Para Jehová De hecho Esa palabra Nazareo Significa Apartado Apartado De que Apartado De toda la Contaminación Y entonces Si usted Nota La lista Que El Señor Le da A Moisés Es una lista Que explica De una forma Detallada De todas Aquellas Cosas Que el Nazareo Debía De guardarse Todo aquel Que había Hecho Voto A Jehová Note Que una vez Más Encontramos En la Biblia Encontramos Votos No pactos Recordemos Que Quien hace El pacto Es Dios Con el Hombre No el Hombre Con Dios Ahora El hombre Puede hacer Pacto Entre Entre otro Hombre Entre sí Mismo Pero Oígame Bien Quien hace El pacto Es Dios Con el Hombre Ahora El hombre Si puede Hacer Voto Delante De Dios Pero debe De cumplir Obviamente Esos Votos Amados Hermanos Cuando Uno lee Esta Historia Tan Hermosa Y triste Al mismo Tiempo Uno puede Darse Cuenta Que Dios A través De estas Historias Dios Nos habla A cada Uno de Nosotros Hermano La promesa De Dios Las palabras De aquel Ángel De aquellos Ángeles Enviados Por el Señor Porque Primero Habla Con la Esposa De Manoa Luego Habla Con Manoa Y efectivamente Aquel Niño Nace Pero allí Mismo Se le dan Indicaciones Y el Señor Le dice Que no Iba a Pasar Navajas Sobre Su Cabeza Que no Le dieran Nada De sidra Que se Mantuviera Consagrado Que se Mantuviera Apartado Hermano Para Dios Ahora Vea que Mientras Aquel Niñito Fue Creciendo Y los Padres Lograron Mantenerlo En Obediencia Lograron Mantenerlo En sujeción Hermano Todo Estuvo Bien Mas Sin embargo La Dificultad Llegó Cuando Este Niño Llamado Sansón Comenzó A crecer Llegó a ser Un joven Y comenzó A inquietarse Por las Jóvenes Comenzó A inquietarse Por las Mujeres Si hay Algo Que Dios Había Establecido También En lo Que es El Antiguo Testamento Es que El Pueblo De Israel No Debía De Mezclarse Por Ejemplo Las Mujeres Israelitas Tenían Que Casarse Con Alguien Que Fuera Israelita Pero No Con Otros Hombres Que Pertenecían A Otras Naciones No Con Los Gentiles Y De La Misma Forma También El Hombre No Podía Casarse Con Las Gentiles O sea Para que Usted Mejor Lo Comprenda Es como Que Hoy en Día Alguien Que Es Cristiano Alguien Que Es Hijo De Dios Diga Bueno Aquí En En La En La Solo Hay Jovencitas Que No Como Que Parece Que Son Muy Muy Federicas Y Las Egipcias Que Están Allá Afuera En El Mundo Esas Están Bonitas Es Que Hasta Otro Colorcito Tienen Amados Hermanos Lo Que Llega A Suceder Con Sansón Es Que Habiendo Tanta Doncella Tanta Joven Judía Hermosa Él No Puso Su Mirada En Las Del Pueblo De Dios Sino Que Precisamente Se Fue A Fijar En Mujeres Filisteas Y Es Precisamente El Versículo Que Hoy Leíamos De Este Capítulo 14 En Esta Ciudad Hermanos Llamado Timnat Él Vino A Una Mujer De Las Hijas De Los Filisteos Recordemos Que Los Filisteos Siempre Fueron Enemigos Del Pueblo De Dios Si Usted Se Recuerda De Goliat De Donde Era Goliat Era Filisteo Los Filisteos Siempre Tuvieron Riña Siempre Fueron Enemigos Del Pueblo De Israel Y Lo Que Hace En Este Caso Es Que Comienza Sansón A Desobedecer Lo Que Dios Había Establecido En Su Vida Ahora Bien Los Padres Ya Habían Hablado Con Sansón Los Padres Le Habían Contado Lo Que Había Sucedido Como El Ángel De Jehová Se Les Había Aparecido A Ellos Para Darle Todas Esas Indicaciones Y También Le Habían Dicho Que Él Sería El Libertador Sería El Medio Que Dios Utilizaría Para Que Su Pueblo Fuera Libre De La Opresión Más Sin Embargo Él No Tomó En Consideración Las Palabras Él No Tomó En Consideración El Consejo De Los Padres Como Muchas Veces Nuestros Jóvenes De Hoy En Día Contemporáneos No Escuchan Los Consejos De Los Padres Hermano Cada Padre De Familia Desea Lo Mejor Para Sus Hijos Pero El Joven Piensa Que El Padre Ya Está Muy Viejo Y Que No Está Actualizado Que No Entiende Nada Es Que Lo Que Pasa Que Hoy Estamos En Otro Mundo Dice El Joven Tú No Me Entiendes Porque Tú Ya Tienes Muchos Años De Edad Ya Estás Anciana Ya Estás Anciano Tú No Me Entiendes Hermano No Es Que Uno No Comprenda A Los Jóvenes Uno Sabe Que Hermano El Diablo Es El Mismo La Unica Diferencia Es Que Cada Vez Se Hace Más Mañoso A Medida Que Va Pasando El Tiempo Va Adquiriendo Más Experiencia Pero Debemos De Estar Conscientes De Que Los Padres Habían Instruido A Sansón Pero Llega El Momento Donde Él Toma Sus Propias Decisiones Donde Él Toma Hermano Sus Propias Sus Propios Asuntos Y De Esa Manera Uno Puede Ver Cómo Comienza No Solamente A Desobedecer A Los Padres Sino Que También Desobedece Lo Que Dios Había Establecido Cuando Sansón Viene A Preguntar Dice En el Versículo 2 Y Subió Y Declaró A Su Padre Y A Su Madre Diciendo Yo He Visto En Timnat A Una Mujer De Los Hijos De Los Filisteos Y Te Ruego Que Por Favor Vayan A Pedir Permiso Porque Yo La Quiero Tomar Como Mujer Y Vea La Actitud De Los Padres Se Ve Que Estos Padres Hermanos No Eran Alcahuetos Ellos Sabían Que Sansón Era Un Milagro De Dios Puesto Que Esta Mujer La Esposa De Manoa Era Estéril Y Yo Me Imagino Que Ellos Estaban Muy Agradecidos Con Dios Por El Privilegio Que Les Había Dado De Ser Padres De Familia Mas Sin Embargo Usted Puede Notar En Como Sansón Insiste Y Le Dice Yo Quiero Tomar Por Mujer A Esta Filistea Sus Padres Inmediatamente Le Dicen No Hay Mujer Entre Las Hijas Del Pueblo Para Que Vayas Tú A Tomar Porque Precisamente Tiene Que Ser Una Filistea Aquellos Que Nos Están Oprimiendo Aquellos Que Son Enemigos Del Pueblo De Dios Por Qué Pero Qué Fue Lo Que Sansón Respondió Tómame A Esta Mujer Porque Ella Me Agrada O sea Ella Me Gusta Yo No Quiero Otra No Yo No Quiero Ninguna Judía Yo No Quiero Ninguna Israelita Yo Quiero A Esa Filistea Hermano Que Tremendo Es Cuando El Hombre Se Pone Precisamente En Esa Posición Dios Hablándole De Manera Directa Porque Y Dios Nos Habla Dios Nos Advierte Sobre Muchas Cosas Pero Qué Tremendo Es Cuando El Ser Humano Se Planta Dice No Es Que Yo Lo Que Quiero Es El Mundo Qué Tremendo Esto Es La Actitud Que Estaba Tomando Sansón Pero A Mi Me Llama Mucho La Atención Por Dos Cosas Hermano Esta Historia Y Una De Ellas Es Que Yo Puedo Ver Aquí La Paciencia De Dios Yo Puedo Ver Aquí La Misericordia De Dios Sabe Por Qué Porque Aún Cuando Sansón Desobedece Dios Óigame Bien Sigue Extendiendo Sus brazos De amor Y de Misericordia Sobre Este Hombre Este Hombre Tenía Privilegios Que No Cualquiera Tenía De Hecho Es El Único Hombre Que La Biblia Nos Narra Que Llegó A Tener Una Fuerza Como Ningún Otro Es El Único Hombre En La Biblia Que Demuestra Hermano Esa Fuerza Tan Terrible Que Tenía Si usted Lee Hermano Todos Estos Capítulos Usted Se Dará Cuenta Cómo Se Le Aparece Un León Muy Joven No Es Que Era Un León Ya Todo Viejo Que No Podía Ni Caminar No Ahí Dice Que Lo Agarró Lo Mató Como Que Fuera Cualquier Cabrito Así De Fácil Así Lo Describe La Palabra De Dios ¿Por qué? Porque Había Un Detalle Y Es Que Dios Estaba Con Él Y Cuando Dios Está En La Vida De Un Creyente No Importa Que El León No Importa Que El Diablo No Importa Que Las Fieras Se Levanten Contra Ti No Importa Dios Te Va A Dar La Victoria Si Dios Está Contigo Si Dios Está Contigo Tú Serás Más Que Vencedor En El Nombre Del Dios Todopoderoso Era Lo Que Sucedía Con Israel Cuando Llevaban El Arca Del Pacto En Frente Cuando Dios Estaba Con Su Pueblo No Había Ningún Pueblo Enemigo Que Le Pudiera Hacer Frente A Israel Siempre Salían Vencedores Siempre Salían En Victoria Pero Cuando Israel Se Apartaba De Dios Entonces Allí Venía El Fracaso Allí Venía La Pérdida Para Ellos Iglesia Querida Si Usted Sigue Leyendo Esta Historia Encontraremos Muchos Detalles Que Ayudarán A Nuestra Vida Para Que Los Consideremos Y Los Pongamos Por Práctica También Lo Importante Que Es Número Uno El No Apartarnos De Dios Y Digo Esto Porque A veces Con Los Problemas Con Las Dificultades Con Las Enfermedades Hay Personas Que Se Desaniman Hay Personas Que Se Desalientan Y Dicen No 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 Yo Creo Que No Ya No Voy A Seguir No Es Que Ahí La Situación Está Difícil Mis Amados Hermanos Si Dios Nos Ha Amado Es Porque Dios Quiere Que Lleguemos Hacia La Meta Es Porque El Señor Quiere Que Lleguemos Hasta El Final Y Quien Es El Principio Y El Fin Es Cristo O sea No Podemos Quedarnos A Mitad De Camino Pero Esta Es Una De Las Cosas Que Me Llaman La Atención Ver La Misericordia De Dios Y Yo Quiero Hermano Que Aprendamos Lo Siguiente Sabían Ustedes Que Hay Muchos Creyentes Que Pecan Pero Dios En Su Misericordia Le Sigue Usando Si Sabían Eso No Sabían Eso Y Hay Gente Que No Se Explica Eso Y Dice Pero Cómo Es Posible Pero Si Esa Persona Está En Pecado Y Miren Cómo Dios La Usa Hermanos Sigamos Sigamos Meditando En Esa Lectura Fíjense Que Sansón Hace Esto Y Como Ya Era Una Persona Adulta Él Se Mete Con Esta Mujer Se Burla De Ella De Alguna Forma Ella Trata De De Ver Si Sansón Puede Decirle Cuál Es El Enigma Por Qué Razón Él Tiene Tanta Fuerza Quiere Que Le Rebele A Donde Está El Poder De Su Fuerza Pero Él Se Burla De Ella Y No Lo Hace No Se Lo No Se Lo Dice Le Dice Otra Cosa Y Lo Que Hace Él Mi Amado Hermano Cuando Va También Acostarse Con Una Prostituta Duerme Con Ella Toda La Noche Y En La Mañana Antes De Que Viniera Hermano Y Rayara El Alba Lo Que Él Hace Es Que Se Escapa Él Sabía Que Estaba Rodeado Pero Sabe Que Hace Hermano Mientras Aún Todos Estaban Durmiendo A la Medianoche Sale Y agarra Aquel Portón De Aquella Ciudad Y No Es Que Simplemente Lo Abrió Sino Que Lo Arrancó Hermano Cuando Yo Leía Según Los Estudiosos Las Libras Que Pesaba Ese Portón Vea Que No Solamente Era El Portón Sino También Eran Los Pilares O sea Una Fuerza Que Él Tenía Porque Hermano Levantar Imagínese Con Toddy La Fundación Y Con Toddy Pilares Piense Usted En La Fuerza Era Una Fuerza Increíble Que Humanamente Era Imposible Pero Que Era Lo Que Sucedía Que Dios Todavía Estaba Con Él A Pesar De Su Pecado A Pesar De Su Desobediencia Ahora No Quiero Que Usted Vaya Malinterpretar Esto Y Que Va A Bueno Entonces Así Como El Señor Usó A Sansón Él Me Puede Seguir Usando A No Importa Que Yo Esté En Pecado Momentito Porque No Hemos Terminado La Historia Usted Ya Va A Ver Que Es Lo Que Llega A Suceder Porque Dios Es Paciente Es Cierto Dios Es Misericordioso Pero La Biblia Dice Que Así Como Él Es Misericordioso Él Es Fuego Consumidor También Y Hay De Aquel Que Cae En Las Manos Del Dios Vivo Pero Hay Mucha Gente Que Se Oré Viera Cuántas Conversiones Estuve Ahí En La Reunión Familiar Ni Estudié Ni Oré Ni Hice Nada Y Hoy Que Ando Así Como Medio Chueco Viera Como Dios Me Está Usando Yo Siempre He Dicho Esto Si El Señor Utilizó A La Asna De Balaam Usted Cree Que Dios No Puede Usar La Vida De Un Ser Mortal O sea Si Dios Usó A Una Burra Usted Cree Que No Le Puede Usar A Usted También Hermano Si El Señor Usa Un Burro Usted Cree Que No Le Puede Usar A Usted También Amén Él Mismo Dijo Si Las Piedras Se Callan Y No Cantan Y No Alaban Hermano Si Ustedes No Lo Hacen Yo Puedo Hacer Dice El Señor Que Esas Piedras Canten Y Alaben Mi Nombre Porque Ese Es Nuestro Dios Un Dios Majestuoso Un Dios Todopoderoso Que Para Él No Hay Absolutamente Nada Imposible Pero Yo Quiero Hermano Que Usted Vaya Notando Y Quiero Quiero Lea En El Versículo Número 5 Conmigo De Este Capítulo 14 Que Es Lo Que Sucede Aquí Dice Que Sansón Descendió Con Su Padre Y Su Madre A Tim Nat Y Dice Que Cuando Llegaron A Las Viñas De Tim Nat Que Recuérdese Que Es Ahí Donde Estaba La Muchacha Que A Él Lo Traía Loco Dice He Aquí Un León Joven Que Venía Rugiendo Hacia Él Pero Que Dice El Versículo 6 Y El Espíritu De Jehová Vino Sobre Sansón Mire El Espíritu De Jehová Vino Sobre Sansón Y Cuando El Espíritu De Jehová Vino Sobre Sansón Hizo Pedazos A Que León Pero Eso No Termina Allí Usted Seguirá Hermano Leyendo Y Se lo Voy A De Tarea El Día De Hoy Pero Quiero Que En Su Casa Por Favor Lea Las Sagradas Escrituras Para Que Se De Cuenta De Todo Lo Que Llega A Suceder Más Sin Embargo Dice La Palabra De Dios Y Vamos Ahora Al Versículo 18 Dice Que Al Séptimo Día Antes De Que El Sol Se Pusiese Los De La Ciudad Le Dijeron Que Cosa Más Dulce Que La Miel Y Que Cosa Más Fuerte Que El León Y Él Le Respondió Si No Haraseis Si No Haraseis Con Mi Novilla Nunca Hubierais Descubierto Mi Enigma Y Que Más Dice Después Y El Espíritu De Jehová Vino Sobre Él Y Descendió A A Calón Y Mató A Cuantos Hombres Vea Que Todas Las Proezas Que Hizo Sansón Porque Era Porque El Espíritu De Jehová Venía Sobre Él Entonces Cuando El Espíritu De Jehová Venía Sobre Él Hermano Lo Fortalecía Y Él Tenía Esa Fuerza Tremenda Esa Fuerza Sobrenatural Pero Sabe Que Es Lo Tremendo Que Sansón Hermano Pensó Que En Todo Momento Él Iba A Salir Bien Dijo Bueno Ya Pedí Una Mujer Filistea Ya Me Acosté Con Una Ramera Ya Comencé A Tomar Vino Isidra Recordemos Que En El Nazareato Hermano No Se Podía Hacer Eso Pero Él Comienza Comienza Hacer Lo Contrario A Lo Que Dios Le Había Indicado Y Él Seguía Vivo Él Se Sentía Con Fuerza Y Él Decía No Importa Cualquier Filisteo Cualquier Diablo Que Se Levante Que Venga Que Yo Lo Hago Pedazos Si Usted Lee Desde El Versículo Número 9 Ya En El Capítulo Número 15 Allí Se Nos Habla También Sobre La Derrota A Los Filisteos En Una Ciudad Llamada Leí Dice Del Versículo 14 De Este Capítulo 15 Y Así Vino Hasta Leí Los Filisteos Salieron Gritando A Su Encuentro Pero Que Dice Pero El Espíritu De Jehová Vino Sobre Las Cuerdas Que Estaban En Sus Brazos Se Volvieron Como Lino Quemado Con Fuego Y Las Ataduras Se Le Cayeron De Sus Manos Y Hallando Una Quijada De Asno Fresca Un Extendió La Mano Y La Tomó Y Mató Con Ellas A Cuantos Hombres Será Posible Que Un Solo Hombre Puede Matar A Mil Hablando Con En Nuestra Fuerza Física Actual Eso Es Imposible Pero Vea Todo Lo Que Dios Hace A Través De Él Cuando Él Se Mantenía Aún Todavía En Desobediencia Entonces Yo Quiero Que Usted Note Esto Hermano Porque Es Acá Donde Vemos La Misericordia O Sea Donde Vemos La Actitud Bondadosa De Dios Donde Vemos La Compasión De Dios Sabe Que En El Diccionario Secular Cuando Usted Busca Esta Palabra Misericordia A mí Me Llamaba La Atención Porque La Palabra Misericordia Viene Del Vocablo Miseria Y Necesidad De Ahí Es Donde Viene Misericordia De Miseria Y Necesidad Y Realmente Sansón Hermano Espiritualmente Estaba En La Miseria Estaba Alejado De Dios Estaba Desobedeciendo Pero Vea Dios Aún No Se Había Apartado De Él Eso Es Lo Que Se Le Llama Misericordia Eso Es Lo Que Se Le Llama Gracia O Sea Un Favor Que Él No Merecía Pero Que Es Lo Que Estamos Viendo Ahí El Amor Vea Por Eso Dijimos Que Nuestro Tema Es La Misericordia De Dios Porque Inmediatamente Que Él Pecó Que Era Lo Que Merecía Merecía Un Castigo Y Que Es Lo Que Usted Y Yo Merecemos Cuando Desobedecemos Al Señor Merecemos Ser Castigados Si O No Pero Vea Que Dios No Nos Ha Matado Todavía ¿Por qué? Porque Él Es Misericordioso Porque Amor Hermano Es Infinito Amados Hermanos Llega El Momento Donde Él Quería Seguirse Burlando De Los Filisteos Posteriormente Ya En El Capítulo Número 16 Vemos Como Sansón Va A Otra Ciudad Llamada Gaza Y Se Mete Allí Con Una Mujer Ramera Entonces Imagínense Se Mete Primero Con Filisteas De Ahí No Solamente Le Basta Meterse Con Mujeres Que No Pertenecían Hermanos Amados Al Pueblo De Dios Sino Que Comienza A Meterse Con Prostitutas Pero Él Seguía De Campeón Y Burlándose Pero Mire Ya Esta Mujer Que Aparece En Desde El Versículo Número Cuatro En Adelante Fue Precisamente El Fracaso De Sansón Una Mujer Usada No Solamente Por Los Filisteos Sino Que También Por El Mismo Diablo Usted Puede Darse Cuenta Como Él Comienza A Caer Aquella Mujer Lo Embriagó Lo Emborrachó Y Y Sabe Que Sucede Cuando A Veces El Hombre Se Embriaga Hay Muchos Que Comienzan A Decir La Verdad Hay Otros Que Comienzan A Llorar Hay Otros Que Comienzan A Reírse Y Hay Otros Hermanos Que Se Les Mete El Diablo Y Comienzan A Pelear Si O No Todo Eso Pasa Con Aquellos Que Se Embriagan Cualquiera De Estas Reacciones Pueden Tener Pero En Esa Oportunidad Sucede Algo Con Sansón Y Es Que Comienza A Enamorarse De Esta Mujer Filistea No Solamente La Quería Para Estar Jugando Sino Que Comienza A Enamorarse Y Sabe Que Cuando Alguien Se Enamora Eso Es Peligroso Si Sabían Eso Ustedes Si Porque El Enamorado Hace Cualquier Cosa El Enamorado Está Dispuesto A Gastar Todo Su Cheque Bueno Aunque Hay Tacaño ¿Verdad? Hay Quienes Que No Se Le Saca Ni Una Dona Hermano Porque No Quieren Desperdiciar El Agujero ¿Verdad? Pero Créame Que A veces El Que Está Enamorado Es Capaz De Darlo Todo Y No Le Importa Si No Tiene Que Dormir Si Tiene Que Pedir Permiso En El Trabajo El Que Está Bien Enamorado Es Capaz De Muchas Cosas Lo Que Sucede Es Que A Muchos De Ustedes Ya Se Les Olvidó Quizás Pero Vuelvase Enamorar De Su Esposa Y De Su Esposo Amén Y Los Jóvenes Sírvanle Al Señor No Pierdan Su Tiempo Amén Jóvenes Y Los Demás No Llegaron Hoy Aleluya Alabado Sea El Nombre De Dios Pero Mis Amados Hermanos Y Amigos Usted Que Nos Está Sintonizando En La Radio La Palabra Del Señor Nos Indica En Esta Historia Como Sansón Pensó Que De Todas Iba A Salir Libre Fue Atado Y Mire Como Que Fuera Hermano Como Que Fuera Nada Rompió Simplemente Aquellas Ataduras Un Hombre Que Aparentemente Lo Miraban Como Un Hombre Invencible Pero Llega El Momento Donde Él Tiene Que Pagar El Precio Por Su Desobediencia Hermano Amado Y Amigo Querido Yo Quiero En Esta En Este Momento Decirle Lo Siguiente El Ser Humano Piensa Que Puede Pecar Que Puede Hacer Lo Que Le Da La Gana Dice Mire Yo Mientras Más Malo Soy A Vi Mejor Me Va En La Vida Y Él Cree Que Todo El Tiempo Va A Salir Adelante Y Cree Que Todo El Tiempo Dios Le Va Estar Guardando De Todas Las Cosas Que Él Hace Pero No Se Equivoque Porque Llegará El Momento Donde Dios Se Va Apartar De Usted Si No Se Arrepiente Aquel Hombre Reveló Su Secreto Y Allí Estaba Lista Aquella Mujer Dalila Para Cortarle El Cabello Y Llegó El Momento Donde Él Quiso Desatarse Hermano Y No Pudo Hacer Absolutamente Nada La Biblia Dice Que En Ese Momento Iglesia Querida Llegaron Los Filisteos Que Ya Lo Tenían Rodeado Estaban Listos Y Dice Que Le Sacaron Los Ojos Eso Fue Lo Primero Que Hicieron Le Sacaron Los Ojos Hermano Que Tremendo Imagínense Alguien Que Está Acostumbrado A Ver Desde Que Nació Y Llegar Al Punto De Quedar Ciego De Un Momento Hacia Otro De Repente Por Causa De La Desobediencia Por Estar Jugando Con Las Cosas Sagradas De Dios Que Tremendo Es Porque Hermano Después Uno Puede Ver A Sansón Que Le Sirve A Los Filisteos Pero Le Sirve De Payaso Y Así Termina Sansón Siendo Payaso Para Los Filisteos Y Todo Por No Haber En Primer Lugar Obedecido La Voz De Dios Por No Haber Obedecido La Voz De Sus Padres Terminó Hermano De Esa Forma Como Un Payaso Se Burlaban De Él Pero Mire Mientras El Tiempo Pasaba Mientras Los Años Pasaba Él Ya No Podía Ver Con Los Ojos Físicos Pero Comenzó A Meditar En Todo Aquello Que Él Había Hecho Y Comenzó A Arrepentirse De Su Maldad Y De Su Pecado Y Entonces Cuando Él Se Humilló Cuando Se Dio Cuenta Que Las Fuerzas Que Tenía Que Los Leones Que Mataba Que A Los Hombres Que Él Mataba Era Porque Jehová Estaba Con Él Y El Poder De Dios Se Había Derramado Sobre Él Cuando Él Llegó Hasta Ese Entendimiento Que No Era Él Sino Que Era El Señor Con Él Entonces Pudo Entender Porque Cuando Jehová Se Apartó De Él Entonces Quedó Desamparado Ya No Habían Fuerzas Tenía Le Quedó El Nombre De Sansón Pero Le Quedó Solo El Nombre Nada Más ¿Por qué Razón? Porque En Esencia Él Lo Había Perdido Todo Había Perdido El Favor De Dios Había Perdido La Fuerza Había Perdido Hermano Esa Gracia Que Dios Había Tenido Con Él Que Le Había Estado Aguantando Le Había Estado Soportando Durante Mucho Tiempo Mire Amada Iglesia Del Señor Yo Quiero Decirle Algo Yo Sé Que Hay Muchos Creyentes Que Juegan Al Cristianismo Juegan Al Evangélico Aquí En La Iglesia Son Una Cosa Pero Allá Fuera Son Otra Aquí Vienen Y Alaban A Dios Y Aplauden Pero Allá Fuera Andan Cantando Música Impía Aquí Dicen Dios Le Bendiga Seguir Jugando Porque Te Puede Pasar Como Sansón Y Tú Dicen No Pero Si Es Que Dios Es Amor Así Dice La Biblia Si Es Cierto Así Dice La Biblia Pero No Has Leído La Otra Parte Verdad La Otra Parte Dice Que Dios Es Fuego Consumidor Y Hay De Aquel Que Cae En Las Manos Del Dios Vivo Por Eso es Que Debemos De Pararnos Firmes Debemos De Pedirle Al Señor Con Todo Nuestro Corazón El Permanecer Fieles El Permanecer Firmes Pedirle A Dios Que Nos Ayude Este Hombre Después Que Se Arrepiente Tiene La Oportunidad Que Le Ponen Hermano En Los Pilares Principales De Aquel Lugar Donde Se Reunían Todos Para Burlarse Hacían Allí Fiestas Y Es Ahí Donde Él Ruega A Dios Misericordia Y Mire Una Vez Más Como Lo Hemos Visto Desde Un Principio Dios Nuevamente Extiende Sus Brazos De Amor Y De Misericordia A favor De Sansón Y Entonces Vino Nuevamente Jehová Sobre La Vida De Él Y Votó Hermano Aquellos Pilares Pero Vea Yo quiero Que Aprendamos De Esto También Aunque El Señor Tuvo Misericordia De Él Sansón Tuvo Que Pagar La Consecuencia De De Pecado Y De Su Desobediencia porque Todo Hermano Toda Aquella Construcción Le cayó A Él Y Allí Quedó Aplastado Y Aunque Murieron Muchos Filisteos También Pero Ya No Siguió Viviendo Y Murió Ciego Y Murió Destripado Ahora Yo No Sé Que Le Parece Ese Final Hermano Quizás Usted Puse Gloria A Dios Hermano Que Recuperó La Fuerza Si Pero Que Le Costó La Desobediencia Le Costó La Muerte Y Le Costó Hermano La Ceguera Física Eso Es Lo Que Satanás Hace Eso Es Lo Que El Enemigo Hace Hermano Es Triste Cuando Uno Se Da Cuenta De Personas Que Uno Tiene La Oportunidad De Visitar Y Le Dice Bueno Y Dígame Que Es Lo Esta Enfermedad Lo Que Pasa Es Que Tengo Cáncer En Los Pulmones Porque Me 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 Gusta Fumar Mucho Es Que Me Dan Tantos Meses De Vida Porque Tengo Cirrosis Porque Es Que Me Gusta El Trago La Biblia Dice Que Lo Que El Hombre Siembra Eso Es Lo Que Cosecha Y No Es Que Dios No Pueda Perdonarte Dios Te Puede Perdonar De Tu Pecado Si Eres Borracho El Señor Te Perdona Si Eres Un Fumador El Señor Te Perdona Pero No Lo Sigas Haciendo Más Porque Si No Que A veces El Hombre No Ha Entendido A Cabalidad Que Es Un Genuino Arrepentimiento Que Es El Arrepentimiento Para Usted El Arrepentimiento Es Un Cambio De Dirección Recordemos Que Los Romanos En Las Compañías Militares En Los Batallones Militares Había Una Palabra Que Ellos Decían Y Era Metanía Y Cuando Decían Esta Palabra Significaba Que Si Iban Marchando Hacia Este Lado Al Escuchar Esa Palabra Ellos Tenían Que Dar 180 Grados Vuelta Hacia La Dirección Contraria Ese Es El Arrepentimiento Ir A la Dirección Contraria De Lo Que Antes Se Iba Hermanos No Podemos Decir Bueno Cristo Está Aquí Y En El Culto Hermano Yo Me Vengo Acá Adoro Alabo Al Señor Pero Salgo Del Culto Y Yo Voy Para Allá Hermano Voy Para La Disco Voy a La Cantina Voy a La Tienda Comprarme Un par De cigarros No Lo Podemos Hacerlo Sabe Porque La Biblia Dice Que Dios No Puede Ser Burlado Y Como Hemos Estado Estudiando El Día Viernes Hablamos Un Poco En La Doctrina Que Estuvimos Compartiendo Es Importante Que Cada Uno De Nosotros Le Pidamos A Nuestro Dios de su misericordia y veamos estos ejemplos que Dios nos ha dejado a través de su palabra que si el hombre se aparta de Dios le puede ir muy mal hace un par de domingos hablamos acerca también de aquel hombre llamado Jonás que sucede cuando él desobedece le fue mal y al final tuvo que hacer que lo que Dios le había dicho y Sansón que tiene que hacer al final destruyó a los filisteos tuvo que hacer lo que Dios le había dicho y por lo cual Dios lo había llamado o sea que al final si tú eres un hijo de Dios y Dios tiene un trato con tu vida aunque te quieras desviar aunque te quieras descarriar yo no sé cómo el Señor te va a traer si te va a traer de las orejas si te va a traer dirían por allá en Latinoamérica arrastra yo no sé pero el Señor te va a traer de regreso al redil porque si eres oveja del Señor Él dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen debemos de seguir al Señor pero debemos de estar atentos a su voz escuchemos su voz y sigámosle no oigas la voz del enemigo porque él solamente vino para matar para robar y para destruir pero mi Cristo dijo yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia Él quiere darte vida Él quiere llenarte de favores de misericordias Él quiere poner su mano sobre ti pero necesario es que obedezcamos y no seamos renuentes a su palabra no seamos renuentes a su llamado en esta tarde yo voy a concluir pero yo quiero dejar marcado en tu corazón que de esta historia que hoy hemos compartido cada uno de nosotros aprendamos no una sino hermano tantas lecciones que nosotros encontramos acá con el pecado no se puede jugar si bien es cierto que Dios es un Dios lleno de misericordia pero también hermano Dios tiene un límite en el sentido pues de que Dios es paciente pero también Él llega a un punto donde Él dice hasta aquí y cuando Dios dice hasta aquí es hasta allí y el hombre no puede sobrepasar los límites que Dios pone cuando Él dice hasta aquí el hombre puede hacer lo que le dé la gana puede llorar puede reír puede saltar puede pedir ayuda pero hermano cuando Dios ya ha establecido perímetros Dios cumple lo que Él ha prometido y Él cumple lo que Él ha establecido en su palabra será que Sansón se burló de Dios no Jonás se burló de Dios no todos los hombres que encontramos en la Biblia que desobedecieron se burlaron de Dios se recuerdan ustedes también del Rey hermano Saúl acaso pudo burlarse de Dios no y tristemente terminó mal porque por su desobediencia pero yo quiero decirte que este es un buen momento donde Dios quiere Dios quiere que tú te consagres para Él Dios quiere que tú te santifiques para Él iglesia amada somos llamados para llevar una vida agradable delante de Dios así que yo voy a invitarte para que inclines tu cabeza cierres tus ojos y esta es una hermosa tarde para que hoy nos presentemos delante de Dios y le digamos Señor tú conoces mi corazón tú conoces mi vida amado hermano cuántas historias hay en la palabra de Dios donde Él por amor a su nombre por amor a su nombre y a su misericordia Él fue paciente pero también a través de la escritura podemos encontrar como muchas de aquellas personas que no quisieron escuchar su voz de otros que sí escucharon la voz pero no obedecieron como terminaron terminaron muchos de ellos terminaron mal pero Dios te ha traído en este día y Él te ha traído hasta este lugar porque Él te ama Él nos ha traído hasta este lugar porque Él quiere ayudarte Él quiere derramar sobre ti misericordia, misericordia, misericordia esa actitud bondadosa de Dios, esa compasión que Él tiene por el que sufre el Señor conoce tu necesidad el Señor conoce la miseria en que vives también porque hay muchos que espiritualmente están vacíos, están secos están en el desierto y si tú estás en ese lugar, en este momento estás pasando por el desierto te sientes triste, te sientes vacío, te sientes seco hoy Dios quiere ayudarte Él quiere favorecerte Él quiere extender sus brazos de amor y de bondad sobre ti así es, este llamado también es para usted querido amigo, querido hermano que nos está sintonizando a través del 1220 AM si usted también desea ponerse a cuentas con el Señor puede llamarnos aquí a cabina y estaremos orando por usted puede hacerlo al 704-990-5584 704-990-5584 es el número de teléfono en cabina para que usted también nos llame y estaremos orando por usted ya que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el local que ocupa la iglesia del Siloen el 5006 de la calle Albermar aquí en la ciudad de Charlotte ya en breves instantes estaremos saliendo del aire pero mientras tanto quisiéramos orar por usted cualquiera que sea su necesidad por eso hoy vamos a expresarle al Señor con ese cántico por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca porque nunca decayó decayó su bondad su bondad nuevas son nuevas son cada mañana nuevas son cada mañana y muy grandes y muy grande su fidelidad su fidelidad levanta tus manos al Señor y tu voz y digámosle por la bondad por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca y porque nunca decayó su bondad levantemos 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 nuestras manos a Dios de los cielos y busquemos a Jehová reflejos nuestro mientras mis hermanos siguen ministrándonos con la música así con tus ojos cerrados yo quiero decirte que este es un buen momento donde tú puedes presentarte delante de Dios este es el momento donde puedes decirle Señor yo quiero que tú tengas misericordia de mi vida Dios quiere favorecerte Él quiere perdonarte Él quiere restaurar tu corazón Él quiere restaurar tu vida por eso hoy queremos hacer la invitación a todas aquellas personas que hoy quieran presentarse delante de Dios y decirle Señor aquí está mi vida oh Dios aquí está mi corazón yo te lo entrego a ti deposito mi vida mi ser delante de ti para que tú tengas misericordia Señor quiero queremos agradecer a usted que nos estuvo sintonizando en este día ya que en unos minutos segundos ya estaremos saliendo del aire pero le invitamos para que nos sintonice de lunes a viernes de cuatro de tres y media a cinco y media aquí en su programa reflexiones para el alma y los días domingos de once a una de la tarde en nuestro culto en vivo gracias a todos y cada uno de ustedes y que el Señor me los continúe bendiciendo donde quiera que usted se encuentre esto es únicamente para los hermanos que nos están sintonizando a través del 1220 AM ya que estaremos saliendo ya del aire en segundos pero los que están a través de la página el siglo de radio pueden continuar con nosotros ya que el servicio aún no termina todos aquellos que hoy quieran entregar sus corazones a Jesús tú que necesitas un cambio tú que hoy necesitas pedirle perdón tú que hoy necesitas la misericordia de Dios vamos ponte a cuentas con el Señor quieres recibir a Jesús en tu corazón levanta tu mano rápidamente si quieres pasar al altar hoy puedes hacerlo o aquellas personas que hoy se van a reconciliar con el Señor tú que has estado apartado tú que has estado alejado de Dios quizás has estado viviendo una vida de pecado pensando que no que no te va a pasar nada no te va a pasar nada Dios ha sido bueno Dios ha sido misericordioso contigo pero ha llegado el momento que hoy tú debes de ponerte a cuentas con el Señor antes que sea muy tarde ahora es el día de salvación hoy es el día de oportunidad y si hoy tenemos más personas entre nosotros que van a ponerse a cuentas con Dios levanta tu mano rápidamente queremos orar por todos aquellos que hoy necesitan un cambio todos aquellos que hoy necesitan ser cambiados necesitan ser renovados necesitan ser restaurados por la mano de Dios Él está aquí Él está aquí y Él quiere perdonarte Él quiere ayudarte Él quiere fortalecer tu vida pero necesario es que te humilles delante de Dios y reconozca que le has fallado y que tú necesitas un cambio en tu vida no puedes estar llevando una doble vida porque Dios te conoce Él te conoce mi amado amigo mi amado hermano el Señor conoce tus pensamientos Él conoce tu corazón y Él quiere que hoy te arrepientas de todo corazón Él está aquí y Él está aquí para cambiarte Él está aquí para perdonarte pero abandónate en sus manos y hazlo de una manera sincera de una manera genuina y Dios estará obrando en tu corazón si hay más personas que hoy desean hacerlo estamos a punto de concluir este servicio pero no te vayas de este lugar como llegaste llegaste soprimido llegaste cansado está ya fastidiado de la vida tu vida no tiene sentido yo quiero decirte que aquí está Jesús y Él quiere perdonar tus pecados Él quiere ayudarte si hay más personas que hoy desean ponerse a cuenta con Dios levanta tu mano ahí donde está sentado o sentada solo alza tu mano vamos a orar por ti hoy Dios te está dando la oportunidad no salga de este lugar como llegaste si hubiesen más personas que hoy van a hacerlo levante su mano bien en alto y vamos a orar por usted Cristo le está esperando Él está llamando Él quiere perdonar sus pecados oremos al Señor Padre que estás en los cielos Dios eterno tú conoces este corazón que hoy viene a presentarse delante de ti Padre perdona sus pecados límpiale que tu sangre preciosa Señor sea limpiando ahora todo su ser restáurale cambia su manera de pensar ayúdala Dios mío obra en su vida como únicamente tú sabes hacerlo Señor en el nombre de Jesús gloríficate gloríficate Dios gloríficate Padre aleluya aleluya te adoramos Dios te adoramos Jesús aleluya bendito su nombre adórale adórale ahí donde estás adora al Señor y pídele ahora misericordia el favor de Dios se va a extender a tu vida aleluya quiero 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 sanar tus heridas quiero sanar tus heridas calmar tu dolor quiero 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 que tú tengas vida quiero sanar el pecado de la humanidad aleluya te adoramos Jesús